Unitérito de Dios En el incendio de tu gloria Revelado en tu amor Con hermoso su nombre es Con hermoso su nombre es El nombre de Jesús libre Con hermoso su nombre es Nada se igual a él Con hermoso su nombre es El otro nombre Dejaste el cielo por salvarme Perdiniste a rescatar Mientras creció tu perdón 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 Gracias. 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 Gracias.